Yo por las mañanas vengo al cole en Terén, desde Muntaner hasta San Juan y siempre me voy acompañando en Ignacio. Me va a contactar una familia conocida porque portía el Sebastián. Por las mañanas quedamos en un punto determinado. Y yo lo acompaño hasta la estación. Agafemos el tren escolar y los acompaño hasta la puerta del cole. En el tren yo me voy con mis amigos. Yo creo que Nacho se preocupa por mí porque me hace llegar puntual. A mí me compromete en la puntualidad, sobre todo, y además de dar seguridad a los demás, sobre todo a sus padres. No era mía de ir a entrenar al cole porque está en Ignacio y también otra gente de viado. Sí, soy totalmente consciente de lo que hago, es que yo voy a agafar como un ejemplo. Si algún día pasa algo, sé que alguien se preocupa por mí. Es como si fueran tus seres más pequeños. Ets responsable del nen. Yo me fío de él como si fuera mi hermano mayor.